Buen día, Bernardo. Les saludamos a Antonio D'Alenzi y Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Buen día, Antonio. Buen día, Rubén. Un placer estar con ustedes y a través suyo poder informar a toda la población. ¿Por qué se denuncia este hecho, Bernardo? 233 inmuebles bajo firma del hermano de la exalcaldesa Angélica Sosa, Vicente Sosa. ¿De dónde provienen esos fondos con los que compró estos bienes y además de los 16 vehículos? A ver, lo que llama la atención y enciende las luces en este caso y por qué el municipio está solicitando la ampliación en el caso Prestín por el delito de legitimación de ganancias ilícitas es a raíz de que en las últimas semanas con la apertura de investigación en el caso Banco Fácil la ASFI detecta movimientos sospechosos en el caso del señor Vicente Sosa Reaza y casualmente estos movimientos millonarios sospechosos se dan justamente en el último periodo, llamémosle así, cuando la señora Angélica Sosa ya es alcaldesa y sobre todo enciende mucho las luces que el último periodo de movimientos sospechosos justo se corta cuando ella deja de ser alcaldesa, es decir, en mayo del dos mil veintiuno. Entonces, lo que hace presumir que estos recursos podrían ser parte de lo sustraído y robado a las arcas del municipio, lo cual está siendo investigado en los diferentes procesos que se tiene contra la exalcaldesa Angélica Sosa, es decir, el caso Contratos, el caso Ítems, casos Bereté, caso Vertedero y caso Prestín. Entonces, a raíz de esto se empieza a buscar el tema de qué bienes tendría este señor Sosa Reaza y ahí nos encontramos con la sorpresa de que este señor es propietario de doscientos treinta y tres inmuebles, los cuales los tenemos todos documentados con los valores catastrales y los valores comerciales aproximados y dieciséis vehículos. Es decir, solo en los inmuebles estamos hablando de un valor de alrededor de casi doscientos millones de bolivianos. Entonces, aquí se encienden muchas preguntas. Primero, ¿es casualidad o es que justamente en este periodo donde este señor hermano de la exalcaldesa hace estos movimientos sospechosos? En la última época, cuando es alcaldesa la señora y donde se está investigando el desvío de muchos recursos que han sido sustraídos al municipio. El segundo elemento, tendrá que explicar este señor de dónde tiene esta fortuna para tener esta cantidad de bienes y si la misma puede ser respaldada. Ya será el Ministerio Público el que deba determinar esto y una vez determinado esto, y si se comprueba que esto es parte de los recursos que han salido y han sido robados al municipio, obviamente se va a exigir la recuperación de los mismos, además que una vez que este sea incluido en el proceso, vamos a solicitar al tratarse de un delito de legitimación de ganancias y licitar la incautación de estos bienes. Bernardo, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. En otro de los casos anteriores que ya nos han nombrado, figuraba el nombre del hermano de la exalcaldesa Sosa en alguno de los casos y si no es así, bueno, ¿va a ser incluido, va a ser acusado de algo? ¿Cuál es la figura ahora, Bernardo, por favor? Así es, como te comentaba, estamos pidiendo dentro del caso Prestín que el señor Vicente Sosa Reaza sea incluido e investigado dentro de este proceso por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas e enriquecimiento ilícito. Esto es bajo la presunción, como les decía, que estas millonarias cantidades sospechosas que la ASFI ha detectado, por un lado, y por el otro, la identificación de esta increíble y millonaria cantidad de bienes que tiene a su nombre, se pueda identificar con absoluta claridad la procedencia de los recursos para la compra de estos bienes y si estos recursos han sido obtenidos de manera legal o estos recursos han salido de los dineros que han sido robados al municipio. ¿Se sabe en este momento, el señor Sosa, si permanece en Santa Cruz o tiene algún otro tipo de residencia, Bernardo? Al momento, lamentablemente, no tenemos esa información. Esperamos que el Ministerio Público, a la brevedad posible, pueda establecer lo mismo y el mismo pueda ser citado. Tenemos la información también que está siendo investigado dentro del caso Banco Fácil y también por este volumen de movimientos sospechosos. Entonces, serán ya las autoridades competentes, a través del Ministerio Público, quien deba citar a este señor y esperemos que a la brevedad posible pueda comparecer ante la justicia y sobre todo el establecer la procedencia de estos bienes. Repito, si esto ha sido, si no es solo una casualidad, el periodo donde se da este gran volumen de movimiento económico y si no es casualidad y esto ha salido del municipio, vamos a exigir que estos recursos vuelvan a las arcas municipales y sobre todo se traduzcan en obras para el ciudadano que tanto espera. Ese es el mandato de nuestro alcalde Johnny Fernández y estamos tras la persecución de poder recuperar la mayor cantidad de los recursos que han sido robados al municipio. Bernardo, si bien, digamos, llama la atención que estos movimientos económicos millonarios hayan ocurrido en ese periodo de ingreso y salida de la exalcaldesa Angélica Sosa, ¿qué elementos indiciarios más hay? ¿Qué vinculación existe de Vicente Sosa con el caso del Banco Fácil, por ejemplo? ¿Usted tiene información al respecto? Como le digo, por la información que se ha conocido, lo poco, lo extraoficial que se conoce dentro de ese caso, es que el señor estaría siendo investigado justamente por movimientos sospechosos de grandes volúmenes de dinero, estamos hablando más de 100 millones que se habrían movido a través del Banco Fácil, aparentemente habrían sido desviados a la otra organización paralela que tenía el Banco Fácil, que es la que se está investigando por desvío de recursos, y sería él uno de los que está siendo investigado, repito, por la información extraoficial que tenemos. Entonces, también deberá hacerse de la misma manera dentro del caso Prestín, que es lo que estamos solicitando como municipio. Bernardo, ahora, ¿cómo están avanzando los otros casos? Porque, bueno, si bien habían ya bastantes indicios y habían los procesos tomado buen curso, pero creo que se han como que detenido o es solo una impresión nuestra, ¿cómo están avanzando los casos, los otros, Bernardo? Mira, yo creo que hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta al respecto de lo que decías. Un primero es que, obviamente, estamos hablando de un volumen muy grande de información y de irregularidades que se habrían dado en los diferentes procesos, lo cual conlleva, obviamente, una investigación compleja, tanto en el tema de las auditorías que se deben hacer para establecer justamente estas irregularidades, y dos, es que, obviamente, por la carga procesal, seguramente, o el mucho trabajo que tienen en el Ministerio Público y demás, no avanza muchas veces con la celeridad que uno quisiera, pero en varios de ellos ya se ha logrado establecer, primero, identificar a varias de las personas involucradas, por un lado, segundo, ya se ha logrado establecer montos por demás importantes iniciales a través de auditorías que han sido concluidas en algunos de ellos, identificando daños económicos de más de 100 millones en uno de ellos, en el otro alrededor de 70, y a la espera que se concluyan las otras auditorías y ya, de una vez, se pueda concluir la etapa investigativa y ya podamos proceder al inicio del proceso como tal. Lo que sí contarle a la población para, no sé si es tranquilidad, pero por lo menos como algo que se ha conseguido dentro de los procesos, en dos de ellos ya se ha logrado incautar bienes, porque hay la figura de la incautación cuando es por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, y en otros, la anotación preventiva de varios otros bienes que seguramente van a seguir el mismo camino y vamos a pedir la incautación de los mismos para que, una vez concluido el proceso, estos puedan hacerse sumas líquidas y estos recursos retornen a las arcas del municipio. Bernardo, si nos puedes recordar un poco, por favor, en qué consiste el caso Prestín, quiénes están implicados, cuántos detenidos preventivos, por favor. A ver, el caso Prestín se inicia porque se detectó que había una red que a través de estos recursos que eran sustraídos del municipio de manera irregular, aparte de robarse los mismos, se utilizaban estos para prestar plata con, la mayoría de las veces, con intereses extorsivos a diferentes personas, tanto de dentro de la institución como de fuera de la institución. Entonces, de ahí es que sale el caso Prestín, que es justamente eso, que es una malversación de aparte recursos robados al municipio que se prestaban. En este proceso se tienen identificadas como tres personas. Obviamente, se trató de usar una chicana jurídica cuando se da el fallecimiento del señor Perovic, el esposo de la exalcaldesa, pidiendo que pueda concluir el proceso ante el fallecimiento del mismo, lo cual obviamente no tenía ningún sustento y el proceso sigue. Es más, no es, hace mucho que se ha logrado que se amplíe por el delito de legitimación de ganancias ilícitas contra la señora Angélica Sosa. Los otros cuatro casos, si nos puede recordar, por favor, Bernardo, para tenerlo apuntado. Tenemos el caso, el caso Contratos, que ese ya está, yo creo que es el más avanzado, ese tiene ya un informe de auditoría, ese tiene plenamente identificadas a las personas y en ese esperamos que a la brevedad posible ya se va a poder hacer una una etapa conclusiva y a ir al y a ir al proceso al proceso como tal para poder establecer las ya las responsabilidades de todos.